Claro, daba mucho tiempo. Y después con el grano nos llevábamos a moler, ¿me imaginas? Sí, sí. ¿Había molinos? Aquí no, aquí no había. Teníamos que ir al Día del Guispo. Y teníamos que ir en carro o en burro. Espérate, 16 kilómetros. Qué barbaridad. ¿Y cómo llegaban allí? Íbamos a la fábrica, te lo metían, te lo pesaban y... Lo que ellos hicieron, cuántas trampas no se hacían. Yo una vez cogí a uno que estaba... Digo, vamos a ver. Me metí para abajo y le dije, ¿dónde vas? Y le dije, coño, a ver esto para aquí que nunca lo he visto. Y estaba corriendo harina. Había un cachito de agujeros y estaba poniendo para allí la harina. Digo, claro, vamos a ver. Si tus tíos, cuando estaban aquí tus tíos, me decían, si traíamos los sacos de dos fanegas, que llamábamos de dos fanegas, que eran los sacos o costales, llamábamos sacos o costales, y de dos fanegas nos decían que trajéramos otro, otra saca porque no entraba la harina. Y resulta que tú ahora no me llenas ni el saco, ¿dónde vas a harina? Pues aquí... Dice, qué cabrito, tú estás a todas. No estás a todas. Me estás jodiendo bien. ¡Joder! Ya puedes tener tus buenos cebones, que te salen gratis. ¿Eh? Con lo que nos quita a todos los que venimos aquí, cebas tú ya no estás los otros cebones que cebas. Y de ahí, pues, yo te digo, si era bueno... Vamos, cuando empezaron, pues eso, sobraba. Si llevabas el saco lleno, tenías que llevar otro, que te sobraba, a lo mejor, ocho o diez kilos. Pero después los otros no te alcanzabas, y todavía el saco lo estabas bien. Pero no te lavan más. Y la proporción que se lleva el molinero, ¿le llamaban de alguna manera? La maquila. La maquila. Eso era la maquila. Si lo querías pagar el dinero, o querías traerte la harina. Sí, del pan, por ejemplo, no hablamos. Se cocía el pan en las casas, o se llevaba el horno. Nosotros teníamos un horno. Ajá. Y venían, ellos iban a poner la harina, y las traían al nuestro horno. A nuestro horno. Y de ahí, ellos las traían, y hoy voy a hacer, pues a lo mejor los panes que gastaban la semana, nos gustaban. Entonces nos lo íbamos a buscar. Señora, que hoy le toca a usted, porque mi madre decía, ¿cuántos panes quieres hacer? Diez. Vale. Y la otra, ¿cuántos panes quieres hacer? Tantos. Entonces, cuando decíamos que teníamos para una hornada, que eran los panes que entraban dentro del horno, ahí decíamos, pues usted, 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 mañana tal hora vamos a hacer. Entonces, en unas artesas que llevábamos, allí se ponían una o dos, depende del sitio que fueran ocupar, y eso. Y luego le ponían una marca, con el pan suyo. Tenían algunas hechas de madera, otras de corcho, y aquella marca se ponía el pan, tenía un tortillo, sabía si hacía cinco, si hacía diez, y la gente. Y nosotros calentábamos el horno con escobas, con los que echa la malla esa. Con esas escobas calentábamos el horno, y así hacíamos el pan. ¿Y la masa cómo se preparaba? ¿Con harina? Con agua y harina. Harina de trigo, con agua, y le echaban un poco de levadura. Ajá. También lo llamaban hurmiento. Esa levadura, en vez de ser levadura, se llamaba entonces hurmiento. Tienes que echar hurmiento. Y aquel hurmiento era de pan. Mi madre cogía un trozo de pan, y lo dejaba de hoy para mañana, y ese cogía como una acidez. Y esa era la yelda, que era lo que se llevaba el pan. De ahí es donde cogía el gusto el pan, y sin eso el pan no se hacía. ¿Y era lo que lo hacía crecer? Era la levadura, lo que ahora llaman levadura, que si no le echas los dulces, los pasteles, y todo esto, no levanta. No levanta. Pero aquello, lo que tiene que era del mismo pan, se hacía. Sí señor. Las cosas se agomaban todas así. ¿Y el pan, la parte de fuera, que es más dura? Esa es la corteza. ¿Y lo de dentro? El miejón. Ajá. El miejón. O miga. O miga. Pero la palabra más... El miejón. Aquí nosotros, antes era el miejón. Ahora, como ya se van inventando otras cosas, se llaman miga. Las migas de pan. Las migas de pan. Pero antes era el miejón. Esas son las palabras que, que vale la pena conservar. Claro, claro. Sí. Muy bien. Eh... Incluso cuando, cuando estás partiendo el pan, que se caían por ahí los trozos, que se caen. ¿Verdad? Dice, recoge bien los miejones. Claro. No se dicen, recoge las migas. Ahora puede decir, recoge bien esas migas, o eso del pan. Que algunos ni sabrán lo que son migas, ni lo que son miejones. A mucha gente que ya ni lo sabe. Y a mí, yo, sobre todo, lo que veo en la gente mía, a todos les digo, cómo eran las cosas y cómo son. Y digo, que no sepáis, bueno, pues no saber. Pues no saber. No saben, ni lo que es la historia de España, porque claro, no se da. Eso a lo mismo, te lo hacen con la aceituna también. Nosotros llegamos aquí a Portugal, porque claro, antes había ahí en Puerto Seguro un lagar. Después eso fue desapareciendo. Luego a San Felices. Lo tenemos que ir con las caballerías cargadas, fíjate, por ahí con los árboles de San Felices. Después de un año ya, cogimos un camión, y pagábamos de todos, y llevábamos el camión lleno a todos. Ya quedábamos con el lagar de San Felices, en lo que es. Pero ya no, ahora ya no tienen lagar ni San Felices. Ahora hay una, una fábrica que han hecho ahí en Aga, y es ecológica. ¿Sabes cuánto vale el litro de aceite ahora? Ahí. Échale, échale a tú más o menos lo que te vaya a valer. El aceite ecológico. Sí, el aceite ecológico. Tú fíjate, el aceite ecológico, fíjate lo que te, más o menos si tienes un poco idea de lo que vale en un mercado. Sí. Tres, cuatro euros. Sí. Yo iba a decir cinco el ecológico. Sí. Pero el ecológico... Tres cuartos, trece euros. Tres veces más. Trece euros. Trece euros. Trece euros, tres cuartos de litro. Tres cuartos. Que no es el litro. Lo venden ahí en un agar. Qué barbaridad. Tres, trece euros. Yo iba a decir cinco. Sale la tele. Pues el más caro que el otro. Ahora, ahora, sale mucho la tele. Ahora, no le dejan coger, que se le ponga la aceituna negra. Le ponen unos días, claro, eso lo han hecho, como una sociedad, para todo el pueblo. Sí. Y el que quiera es socio, y el que no, pues nada. Como una cooperativa. Como una cooperativa. Eso es una cooperativa. Entonces ahora, lo que quiere llevar ahí, tiene tanto tiempo para coger la aceituna. Si el día, tal que tienen, de tal día, tal día, no la han cogido, ya no se la cogen. Y si llevan la aceituna muy negra, si pasa alguna, no sé, no sé. Ya tanto como eso, no lo sé. Pero se la hacen coger verde. Antes que se ponga negra. porque dice que es mucho más ecológica. Y ahí, hasta cierto punto, yo, le doy la razón, porque te voy a decir una cosa. Nosotros antes, cogíamos la aceituna, la cogíamos negra, la cogíamos en el mes de diciembre. Decían que era cuando subía la aceituna, del olivo al aceite. El aceite al olivo, que subía la aceituna. Pero luego la echábamos en, en sitios así, en el suelo. Sí. Eso era bueno, que le diera el sol y el agua, todo eso era bueno. Pero luego se estaba como, recociendo ahí. Entonces había habido que, había veces que el aceite, no lo aguantabas en el estómago. ¿De fuerte que era? Claro, porque coge mucha acidez. Y yo la primera vez que fui a Portugal ahí, donde llaman la Sierra de la Morofa, pues la llevé, la traje y la eché ahí, en un sitio donde había una, podría haber tenido los cerros ahí. La eché un montón. Bueno, ahí. Cuando fui a coger, yo oí, pfff. Esto está, digo, le decía yo, pues este ha hecho una pasta, no sé qué saldrá de aquí. Cuando fui a hacer el aceite, dice, uy madre, ¿tienes esto ya ha cogido mucho tiempo? Digo, sí, sí, ya ha cogido mucho tiempo. Tienes allá esto. Sí. Cuando, cuando me lo vi, me dice, tiene seis grados de acidez. Pfff. Aquí yo no había con los miembros, Estaba fuerte con los miembros. Y ahora, cuando coge y cuando dicen, no, no coge la aceituna tan pronto. Digo, bueno, pues tú déjala, para cuando quieras. Y yo ahora, en vez de tenerla así amontonada, traigo en sacos, y las, cada uno en su saco, así un poquito separados, y abierta el saco. Te respille. Que llueva, que haga sol, que haga lo que quiera, y que se esté ahí. Nos llevo allí al lagar, y lo llaman, línea directa, no ponen capachos, como antiguamente. Unos capachos, y hacían así un montón, y iban saliendo de ahí. Ahora no. Ahora la muelen, yo, aquí la echas, una tolva, que te la va subiendo, luego pasa con unas tribas que, la lava, la limpia, y ahora que te la limpia, la muele, y luego de allí, cuando está molida, la pasa donde ya la esprime, y ves, corre el aceite, todo el proceso lo estás viendo tú. Lo estás viendo. Y dicen, coño, ¿qué es el aceite? Y digo, esto no es quien te engañe. Tú llevas tu aceituna, te dicen, ahora va la tuya. Te la echan aquí, tienen dos, si te lo han hecho. Bueno, pues si han acabado la tuya, aquí, que está el depósito de esto, aquí está la tuya funcionando, y está corriendo. Y entonces aquí, si no le entra más, pagan. pasan aquí atrás, y cuando ya, ya cuando ha pasado, yo he acabado ya la mía, le dan la vuelta para acá el cacharro, y echa para aquí también. Y empiezan a funcionar con la del otro. Pero se ve todo correr, así, se ve correr el aceite, y como está cayendo, con depósito, y según está el depósito, te está contando los kilos, los kilos que... no te miden por litros, te miden por peso. Por kilos. Por kilos. Y después te dicen, venga, vete para allá a recoger, cuando está, ya te han cogido la tuya, que lo tienen todo en el depósito, te la va a una, le dan a una, bueno, sí, como un grifo, como un grifo, le dan para allá, y te lo echan para un bidón, y ahora, vas para allá a recogerla. Y luego te cobran, en prácticamente el quince por ciento. Y si lo quieres pagar en, 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 en metálico, te dan, y si no, pues te cobran. O si no, en aceite. En aceite. Un poco como la harina. Yo la pago siempre, porque, como nosotros la gastamos, porque nosotros, si no la hacemos nosotros, somos los hijos. Claro. Nosotros la gastamos, y no lo llevan todo así. Pero la aceituna, la aceituna es, yo estoy con ellos, en que si no muy verde, y la aceituna, que antes se cogía, que estaba ya en el olivo, que se había caído. Esa no se coge. Esa no la coge ya nadie. Ya nadie la coge. Porque ha cogido el, la sustancia del suelo. Y tiene mucha acidez. Coge, coge acidez. Se pone, ácida. Entiendo. Muy bien. Aunque ya las van cogiendo, con máquinas, habrás visto, que los mueven los árboles. Sí, que los mueven así, y tal. Dicen que no es muy bueno. No, yo creo que para los árboles, no puede ser. Es igual que lo de las parras. Por culpa de las raíces, y tal, que los mueven demasiado. Claro. Porque lo tradicional, es como una vara, ¿no? Sí. Una vara no la hace, pero, pero, eso la raíz. Claro, con la vara golpeas. Al vibrar, porque no tiene que dar. Pero eso lo... Tú, ahora mismo le pones un vibrador aquí, y quieres con lo quieras, ves que esto vibra. Sí, entonces la raíz, se mueve. Si la cosa viene muy seca, menos mal que se entiende muy invierno. Si fuera en verano, como es las... son las parras y eso, que se... que se... es... en... en septiembre por ahí, que está la tierra seca, le vibran las parras y todo eso ahí, hasta que coja humedad la parra, otra vez allí. Tengo el aceite, aceite virgen. Fíjate lo que es el aceite, y que tenga la poca vergüenza de ponerlo en las botellas. Esto... Aceite... es... virgen extra. Yo me quedo así mirando, es que poca vergüenza tiene. La única que puede ser virgen extra es esa de Aigal. Es ecológica. Esa no lleva nada de nada. Eso sí es aceite. Pero... de lo... Yo vi un reportaje una noche de unos... de unos... de unos inspectores o estos que van... viendo por ahí donde hacen las cosas, ¿no? Las almazaras de vino, de... de... de aceite y estas cosas, ¿no? Y le preguntó a los... a los... a los ingenieros, los que iban... mirando esto, dice... ¿En qué... en qué... veis vosotros que hay más fraude? ¿Dónde hacen más fraude? Dice, en el aceite. No hay por dirección. El aceite... es donde más fraude. Porque dicen que es de... determinada categoría... Es que el aceite, si te das... cuenta... que hacen... aceite de girasol, gente de almendra... aceite... aceite de girasol... aceite de almendra... aceite de no sé qué... aceite de no sé cuánta... hacen aceite de... de todos los sitios... hacen aceite. El aceite... lo que es aceite de aceite... no es... no es más que la de la aceituna. De ahí pueden hacer... aunque... aunque la mezclen un poco... así pueden hacer... aceite virgen... aceite... un poco... pero todo lo que no sea de aceite... aceite de aceituna... le hacen 50.000 cosas... y pasa con el vino... y pasa con... bueno... llamábamos una lagarta... hecha de granito... cuatro piedras de granito... así o tres... hechos... estilo de un pozo... con eso... y entonces abajo... la echábamos ahí... y las pisábamos... con los pies... ahora ya se pone muy tarde... pero antes... algunas veces... las abejas... las abejas... las abejas... te lo hagan bien... y entonces... estaba corriendo... como llaman en Portugal... a Vita Berta... nosotros... nosotros... vinimos... y estaba corriendo ya... para un depósito... y de allí... se cogía... y se echaba... a... o bien tinajas... o a cubas... porque... casi lo que más había por aquí... eran tinajas... porque no... como no eran... esos... grandes... ah... era como ahí... cuando era... como no era mucho... era... una producción pequeña... para casa... pues... eran más... tinajas... ya las he visto... unas de 30... 40 litros... así... y ahí se echaban... y de allí... se dejaban cocer... y lo que... lo que... sobraba... después de pisado... era el bagazo... se hacían aguardientes... y se hacían... las alquitarras... y ahora... sí... se hacían... porque en Portugal... también tienen mucho... sí... ahí todavía hacen... pero ya poco también... porque ya casi... el vino... lo llevan todo a la... dice que no le tiene cuenta hacer el vino... y lo llevan... lo llevan... lo llevan todo... lo venden todo a la bodega... y luego compran el vino... a ver... a ver... se quitan ellos ya... de andar haciendo el vino... hay alguno... todavía hace alguno... para él... hombre... yo si... si fuera yo... y tuviera... y si fuera yo... hacía el vino... yo no compraba vino... porque ya... lo mismo... ahí en la bodega... ya le echan conservantes... ya no es eso... que lo que yo... te estaba llenando... es con las carnes... y esas cosas... es que ahora... no comes nada... de que no... de que no lleve... algún conservante... algún aditivo... alguna cosa... no... hay que comer las cosas... como son... ¿no te parece? no te parece... tú sabes lo que es... yo ir a hablar mi huerta... y cogerme ahí un repollo... y cogerte los tomates... de la planta... todavía... y a comerte... y yo me los tengo ahí... en un bote... ahora te hagas un bote... de tomate... y eso... pues terminas de coger... de la planta... eso es... no... no lleva conservantes... en alguna clase... yo digo... lo que... eso es la comida sana... el burrito... desde luego que sí... desde luego que sí... y con el vino... lo sucede... lo mismo... claro... yo cuando voy a comer... yo voy a comer... algo... cuando estoy diciendo esto... yo soy ningún riso... para comer... yo... como todo lo que me echen... y bueno... yo no como... los demás... yo me como todo... pero cuando hablan... yo le digo... que acabáis a probar esto... que acabáis a probar esto... y le digo... ya esto lo llamáis... queso... buen queso... ¿verdad? cosa de oveja... como hacen con el aceite... aceite virgen... fíjate lo que es el aceite... y que tengan poca vergüenza... de ponerlo en las botellas... esto... aceite... virgen extra... ¿tú crees que una botella de vino... pueda llegar a valer? yo... ya no te digo la cantidad... porque no sé cómo está la actual... la valencia del vino... pero que... 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 que valga... doscientas mil pesetas... una botella de vino... sí, sí... hay cosas... y más... digo yo... doscientas mil pesetas... y... y más... pero... y digo... vamos... ¿qué tiene ese vino? droga... joder... ¿dónde se vende ese vino? ¿dónde se vino? en... en discotecas... en... en... esos grandes... ¿sabes que hay... cinco menos... los reyes... los sextos... los... pues... joder... que no beben mejor vino que yo... porque yo bebo el vino... que es de parra... y no llega ninguna sustancia... y ese es el vino... vino... pero... tú lo llevas con una mezcla... de no sé qué... con la barrica... de no sé cuánto... del roble... de... de... no sé de dónde viene el doble, el otro de tal, la barrica de no sé cuántos, y ahí te dan los impuestos y te valen eso. Y no hay como, el mejor vino, cogerlo, echarlo a una tinaja de barro, de barro de la que se hacía antes, de las que tengo yo ahí, ahí fermenta, se le quita la madre que echa de arriba, se le quita cuando ya ha cocido y le quita eso, y luego se pasa a vasijas más pequeñas, se trasaja, que le llaman trasajas. Yo tenía una viña, mi cuñado, Galle Millar de Ciervo, que era el único que le compraba el vino, y ese, hasta que no lo hacía trasajo, tres veces no te lo vendía. Pero tú lo comprábamos, un cántaro de vino, que es lo que llamábamos antes, el cántaro de vino, que eran 10 litros, te lo pasabas a botellas, y si tú te lo sabías pasar, te dura, yo he tenido vino aquí, casero, que dice que solo que vale un año, que dos ya, que tiene muchos pozos, yo he sacado botellas de vino de tres o cuatro años aquí algunos, y me dicen que no. Le digo, mira, no me vengas a decir que no. Y yo te lo demuestro, que está la botella, esta botella no es de ninguna fábrica, no es de ninguna fábrica, está botellada por mí. Yo le tengo una, que compré en Portugal, una cosa para cerrar la botella, le meto el tapón, le cojo así, le embotello el vino, y ahí está, ahí lo tengo metido yo en un bodegón que llamo ahí, es donde curamos la matanza y de donde se curaba el vino, y ahí, ahí te metes y ahí te dice, mira, cuando entras ahí dentro, como decía el ingeniero ese que estaba aquí en mi casa, condición de concentración, que un día enseñamos aquí, dice, Julio, espósame y quédame aquí a dormir. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué tal andáis? Veía los choritos allí colgados, para ti haga del vino. Todo. Pues no vengáis para aquí. Ahora, aquel decía que venía a mi casa solo, porque aquí solo se bebía vino, dice, solo se bebía el vino de casa de Julio. Aquí venía unos unos, un día, venía uno de ahí, que también era amigo mío, y te había comprado vino de... No te mojes los pies, que es lo peor, hija. Aquí arriba, de Valladolid, que tenía, de la seca, de... Bueno, usted se ha vendido tan negro. Dice, vino que venga cerrado, tanto él como el perito, dice, que se guarde los pies, que traiga Julio del suyo, que traiga Julio del suyo. Dice, que de ahí bebemos vino. Dice, es que de aquí, bebemos todo el vino que queramos, joder, y no nos emborrachamos. Y mierda. Y si te coges un poco, que te pones un poco alegre, pues no te pones malo. Vale, hija. Y si te pones otro vino, si te pasas un poco... Un besito y cuidaros, hija. Adiós. Te coges, te coges una pelotea y al día siguiente no te tienes. Y con el vino este nuestro te emborrachas, y al rato, ya te levantas, que te vayas un poco alegre, un poco así, pues no te pones malo. Y con ese otro vino, te pones enfermo. No, no tiene que ver nada. Y yo me acuerdo mucho de Galicia. Para Galicia tiene que haber mucho todavía de estas cosas que se hagan así. Cada vez menos. Cada vez menos. Pero yo como veo muchas, mucho de la Galicia, todavía veo muchas cosas. Y donde hacen mucho es para Extremadura. En Extremadura hacen muchas cosas. Muchas cosas de higos, de cerezas. Los quesos también hacen muchos quesos. Muy buenos, eh. Porque no tienen esas fábricas grandes de hacer queso. Lo hacen ellos y lo venden. Esos quesos son... Si tú coges un tacho de queso de oveja, te lo coges, si está tierno todavía, te lo pones así en el pan, te comes eso... ¡Madre mía! ¡Eso sí que es salud! ¡Eso sí que es salud! ¡Eso es el de vida, hombre!